Bueno mi gente, esta es una de las voces que están reunidos aquí los venezolanos. Reunémonos todos en Angostura Norte, ahí es donde vamos a armar la barra. Espero que disfruten. Venezuela, Colombia, vamos Venezuela. Las personas que se van a reunir para venir a buscar la entrada el sábado, este jueves, por favor organizarse para apoyar a toda la gente que trabaja, a la gente que puede llegar tarde, para venir a buscar su entrada.